Sevilla Sevilla Para vestirlo de azul Andar su hoguera en Vestriana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su duende Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su duende Sevilla Tan cariñosa Tanto arenita gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora el río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Pantilla Le gusta verla pasar Sevilla Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su duende Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Que sigo viendo a sal 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 Seguirá con su duende y elegante, Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo liendo ya, me gusta estar con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo liendo ya, me gusta estar con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo liendo ya, me gusta estar con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo liendo ya, me gusta estar con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo liendo ya, me gusta estar con suerte. Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo liendo ya, me gusta estar con suerte, Teniendo su fuerte, me sigo liendo ya, me gusta estar con suerte, Si te Adobe sin no lo hará, me gusta estar con suerte, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!